Inicia la tala de árboles en el parque infantil en el centro de San Salvador. Eso ya había sido anunciado meses atrás, ya que el CITRAMS pasa a un costado del parque sobre la Alameda Juan Pablo II. Con los trabajos, el terreno será reducido en una franja equivalente al 4.3% del área total en un ancho aproximado de 12 metros a partir de la línea de construcción del mismo, lo que se traduce en no menos de 140 árboles que serán derribados. Según informó la Secretaría de Cultura, los efectos sobre la cobertura vegetal del área a intervenir fue evaluada y autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales junto con la Alcaldía de San Salvador, por lo que en compensación han dicho que plantarán 1.020 árboles en los arriates centrales y laterales del corredor vial de especies similares a los que serán talados, según explicaron en un comunicado. El parque infantil fue inaugurado el 12 de octubre de 1892 con el nombre de Campo de Marte en un terreno que originalmente contaba con 16 manzanas, pero que con el paso de los años se ha reducido para contribuir a lo que las autoridades gubernamentales justifican como desarrollo de la ciudad. En el salvador.com, Evelyn Linares.